Aunque se dice y los ponen cifras oficiales como si sí estuviera dando resultado, la percepción que yo veo en las personas y los que se acercan con nosotros y que en muchos funerales nos toca hacer es que seguimos como en la impunidad, que es poco lo que se ha avanzado. Gracias por ver el video.